¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La familia San Viva Bienvenidos Es Escupia Hoy van a saber les deseo para Soñar y todo el que nos acompaña Ale, ale Que más sabrosito esta noche Van a ver este campo Felicidades Tú llorando por él y yo por ella Juntos nuevos caminando Busca de amor Busca de amor sincero Tú llorando por él y yo por ella No confundidos en el amor Somos olvidados Y no quedan Bienvenidos Ambas y caballeros Vamos a bailar sabroso Oh, oh, oh Tú llorando por él y yo por ella Juntos los dos caminando En busca de amor, en busca de amor En busca de amor, en busca de amor Tú llorando por él y yo por ella No correspondidos en el amor Somos olvidados por él y yo por ella No correspondidos en el amor Amplausos, amplausos, amplausos y cabelleros para el mes de A Y para todos los invitados que nos acompañan Bienvenidos Amplausos Amplausos